También vamos a arrancar unas plantas de culantro ¿Ese para qué? ¿Es para el ceviche? ¿Sopa qué? El culantro vamos a cortar para el cevichito ¿Qué opinas de los que están diciendo que hay siembras de marihuana? Nos están difamando diciendo que hemos sembrado marihuana Sobre todo aquí, mira, acá dicen que esto es marihuana No saben esos muchachos, nunca han fumado hierba ¿Esto qué es? Esto no es marihuana, esto es yuca ¿Yuca, pez? Esto de acá es pepinillo Pepinillo para la ensalada ¿Qué más? Este es cebolla china para echar al caldo de gallina ¡Oh, ya no! Traficando rimas, papá Este es ají panca para dar color A las blancas ¡Oh! ¡Mamá! ¿Y dónde chucha y marihuana? ¿No hay o no? Y ahora causa La jesuda causa ¡Ah, lo logrado, amigo! ¡Oh, prendió causa! ¡Uy, se apagó! Te digo, pon la olla encima ¡Oh, pucha, señor! ¡Un viento! ¡Un viento! Ya está allá ¡Saludos para todos, pe! ¡Ay, un buen gol! Ahora despidete de la gente, pe mano ¡Hasta luego, cuy! Se dijo, es perra ¿Por qué los insultas, huevón? Trata los videos Bueno, gente, no se olviden de dejar su like y comentario Y nos vemos para... O sea, deja tu like y comentario Para que recomiendan el video Los seguidores de este canal saben cómo es ese truco, pe mano Por eso es que gracias a ellos estamos creyendo ¿Quién? Suscríbete, mano, suscríbete, mano, suscríbete Anda, abre, imbécil, anda, abre ¿Qué estás? ¿Ah? No entiendo Anda, abre la puerta Abre, mongol, abre, abre Ya, ahorita, grupo Santo Pau ¡Qué estúpido! La vecina está que viene acá a denunciar que le he dicho que es pobre ¿Qué es esa mierda? ¿Tienes el cariño de tu gente y se chupan? Han venido a hacer su broma, seguro Está mario, ¿para qué mostré mi casa, carajo? La que me dio la gripe ¿Dónde se han ido esto sin ver? ¿Quién han sido, güey? Los tíos, los vecinos ¿Los de Dias y esos huevones? Se hacen los babosos, ¿esos son? ¿Ese han sido? Se hacen los babosos, ¿esos son? ¿Ese han sido? Déjalo, déjalo, déjalo Concha de eso Que ríen tu vida, déjalo, mira, mira Ellos han sido los de la esquina de casa Sí, han sido pecados ¿Están los huevones de casa? Allá están Nari de pichula Nari de pichula Vamos a abrir los babosos Se agarra de abajo Acá, mongol, ven, no lo voy a decir Nunca te has mudado de casa, imbécil Chusco de mierda ¿Tiene dos huecos? Claro, pe, cuando lo penetran acá Tu flaca Y acá, a otro Ya, imbécil, pon la silla Ponle la silla, ponle la silla Graba acá, baboso Graba acá, siempre me grabas tu puta Estoy escribiendo en un lado Y grabas mi pene, güeybón Vamos a ver qué es esto, pe, la firme Yo siento que es una bomba Que me están bloqueando, causa... La caja, la caja La caja estoy grabando, pe Imbécil, y yo? La verdad, eh? Graba todo, causa... Pero no sales, pe, güeybón Ahí salgo? Ahí sale Aboso No te lo quito esto? Dice, tienes el cariño de tu gente, causa... No tocar Ya lo toqué, ya, güeybón A ver, abre, abre... ¿Qué hay, causa? ¿Qué va a ver? Tu causa ya lo ha puesto cinta de... Ay, judi... Y repuesto Venga, acércate, güeybón ¿Qué es esto? UNT 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 de causa, mira Nada más Estos coches usan reciclables sus hojas UNT, es típico de la UNT Con amor, mi cholo, 15K ¿Qué son estos cabros? A ver... El cuaderno, un cuaderno A ver... Sticker Esta huella es del 2005 Los stickers, ¿no? Así venían en los justos, pero en esos tiempos En los justos En los cuadernos para pobres A ver, pérate Y esta vaina dice Formas de presentación, frases, paisajes Este es de lengua, expositivo, definición... No, este es otra cosa ¿Qué será, pe? Joder, hable No te digo, este huella de qué... ¿Qué será, pe, causa? A ver... A ver... Sticker, vive la pre... Dice, chibolo de pre... Ya está en la buena... Ya ha ingresado seguridad ¿Qué más será, pe? ¿Qué es esto, mano? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Rocotto? Parece pimentón... No sé... A ver, ¿qué más, qué más? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda han enviado, güey? ¿Qué es esto, casa de gusanitos? ¿Qué mierda? Pues... Y nosotros, Luciano, es que es puta mermelada, filé ¿Y esto? ¿O qué es esto, droga? ¿Qué mierda? Dis... Discomer... Falta... Falta... A ver... Eh... Ludo, causa para jugar, güey! Uy, ahora... ¿Y tu video que hiciste? Que vos jugabas Ludo... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí, pero nosotros dibujábamos... Porque no había ni Ludo, pues... Vamos a dibujábamos así... Oh, pero falta la voz... En el cuerno... Falta la voz... En el cuerno con... Tres en raya... La guerrita... Claro... Ahí está todo seguro adentro... Ahí está, imbécil... Seguro hay más, güey... Ok... Bueno, güey... Uy, acá hay esto de acá... A ver, cierra, 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 cierra... Espérate, espérate... Cierra... Mochilita, causa... A ver... Abre el móvil, y tú eres el encargado de abrirlo... ¡Imbécil! ¿Qué haces? Abre el móvil... Abre el móvil... Abre el móvil... No... No se puede... Cuidado, no rompas... ¡Zapatillas, coño! ¡No jodas! ¡Jajaja! ¿Qué dice acá? Rumba a los 20... Rumba a los 20... Rumba a los 20, cabrón... 20 mil likes... Sigue, sigue... ¡Lloro, coño! Todos no saben cuánto calzo... Y ya me enviaron zapatillas... Puta... De la tacota... Aunque sí dije... Yo dije que calzaba 38, 39... Entonces... ¿Qué hablan? Pues... Para jugar al partido, dice... A ver, ¿qué más? Agarra, agarra... Ah... Por eso te han preguntado la talla... No, no me han preguntado... ¿Eh? Sí, cuánto... ¿Cuánto mide te dijeron? Cuánto calzo también... Cuánto te mide, me dijeron... Ya ni más... Ya eso es todo... ¿Este de acá qué es, Blah? Esparrago... ¿Espárrago? ¿Espárrago es eso? Sí... ¿Y el otro de este de acá qué es? ¿Para qué sirve este de acá? ¿Esto qué es? Es pimentón... Ah... ¿Esto de acá es esparrago? Es para hacer esto... Ensalada... Aquí dice... Tienes el cariño de tu gente... Dice... ¿Cómo has sabido que es mi cumpleaños, Mano? Ah... ¿Cómo has sabido que es mi cumpleaños, Mano, hoy día? No sé, Pe... Hoy 4 de abril... Cumplo 20 años para los que no saben... Y realmente esto me sorprende, Pe... Ya tengo tablas ya... ¿Y esto vas a tener regalado? Voy a ponerme si... Voy a ver si me cae, Pe... Escúchame... Vamos a ver si me queda, Pe... ¿Ya? Ok... ¿Quién ha...? Uy, puta... O huevo en la oreja, el pendejo... Esto... ¿Hasta ahí es nada más o tiene... O falta la parte de acá? Creo que hay una huevada acá, ¿no? No, sí... Como lengua... La lengua falta, no... A ver, a ver... Pues si me queda, Causa... ¿Si te queda? Sí... ¡Ya tenéis para jugar partido! Lloro, Causa... Como pelee, Causa... Mis primeros tabas... El 10 en la cancha, Mano... Pura magia, Pe... Causa... Ponerme bien la gorra... Las medias no me ha venido... Ay... Las medias no ha venido, por si acaso... Las medias son mías, Causa... No se vayan a loquear... Esta huevada está con telara... Ay... Traetele... Está con telara... Ya, Causa... Espérate, espérate... Vamos a grabar, pero... Ay... Ay... Causa... Mira... A ver... ¿Qué hay? Puta que una tarántula... A ver, a ver, a ver... No... Esa es... Semilla... Semilla... Ah... Chavito, Mano... Ya... Ay, Causa... A ver... Mira que hay una araña acá... Que araña, wey... La araña se corre por tu olor de tu pie, wey... Jajaja... Oye... No me acuerdo si dije que calzaba 39... Pero como viviera ancho, calzaba 40... A ver... A ver... A ver... A ver... Corre, corre, corre... Mira, mira, Pecausa... Mira... Me estaba... Me estaba... Tú largas con los... Los chipis... Jajaja... Espérate... ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué me has dicho? ¿Que hay una carta? Sí, este de acá es... No, este de acá es... A ver... ¿Qué dice acá? Oh, yara, 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 yara... Dice... La primera vez que vi uno de tus videos... Me maté de la risa, lisuriento de mierda... A ver, ¿qué dice? Te mereces mucho, Cholo, gracias... Puta madre, espérate... Acá está la huevada, la voy a leer, ya... Dice... La primera vez... Que yo te miré... Tú me miraste... Y... Y nosotros nos mirábamos... Anoche te he soñado... Ya, a ver... Espérate, espérate... Ahora sí... ¡Ta madre! Cuando Mowgli se va... Me caga, Pecausa... Ahora sí... La primera vez que vi uno de tus videos... Me maté de la risa, lisuriento de mierda... Te mereces mucho, Cholo... Gracias por las sonrisas que sacas a tu gente... Con tus ocurrencias... Tienes cerebro... Pero el ojil no lo sacas... XD... Uncha de tu madre... Serás... Serás grande, mi bro... No te desanimes... Nunca pierdas tu humildad... Que es lo que admiro de una persona... Espero que lo que te pueda dar... Sea de agrado para tu familia... Tienes el apoyo de tu gente... Volveré... Y esta vez con una bomba... XD de nuevo... Nah, bro... Volveré con más... Vamos 20k... Vamos por los 20k... Hashtag Cholo Lovers... Atentamente... Yo... No quiere decir quién es... Seguro... No... No creo que sea una flaca, ¿no? O sea... Puta... Cholo Lovers... Atentamente... Yo... No escribe como flaca... Más escribe como cabro... Pero... Como flaca no... A ver... Todo bien, cabrón... Puta madre... Gracias, ¿no? Hoy... Hoy día cumplo 20 años, manito... O sea... Yo no sabía que... ¿Cómo chuchos saben que hoy día es mi cumpleaños, weón? O es... No sé... Es... Creo que es el destino... No es por suerte... Así como que... Los planetas se alinean... Y justo para todo un plan... Yo vine una huevada así, ¿no? Y... Ya, pues está bien, mano... O sea... Yo me lo... Me loqueo, pues... No creo que es verdad, pepicio... Que es imaginación... Que... Yo mismo me impreso mi foto de perfil... Yo mismo me he arreglado mi caja... Y... Y estoy grabando esto para loquearlo... Pero... En realidad sí... No sé quién ha sido... Pero gracias a la firma... No sé ni cómo expresarme, concha su madre... Yo me olvidé... Ah, ya les iba a decir... Pero hermano... Yo lo que quiero de ustedes... Porque sé que ustedes son así... Son nobles... No son de buen corazón... Buena gente... Por algo siguen este canal... Porque ven reflejados... En este canal... Cosas que a ustedes... Les gusta... Y ustedes quisieran ser... Les gustaría ser ustedes... Quizá... No aparentar lo que no son... Este... Expresarse tal y como son ustedes... Y demostrarse... Realmente... Su verdadera faceta... Ante el mundo... Para que... Así sean felices... Porque el objetivo de la vida... Es la felicidad... Y... Si estás triste... Eh... Los momentos tristes pasan... Y hay que seguir adelante... Nada más amigo... Y... Nunca hagas daño a nadie... No seas malo... Con las personas... Y bueno... Al que... Al que obra bien... Le va bien... Y al que obra mal... Le va mal... Y... Obrar bien... Está bien... Dependiendo con quién... También el lugar... No mentira... Sean buenos... Sean buenos... Sean buenos hijos de perro... Ya... ¿Y sabes cuantos años cumplo hoy? Veinte... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... Diez... Once... Doce... Trece... Catorce... Quince... Diez... 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 Gracias.